Representantes de la comunidad y funcionarios se dieron cita para escuchar la tradicional cuenta pública del Hospital Intercultural Calvullanca de Cañete. José Luis Lincoñir, director del Centro Asistencial, destacó el aumento de consultas y prestaciones, además de la instalación de nuevas especialidades. Uno mira las cifras de lo que ha significado para la comuna, para el cono sur de la provincia, el aumento de consultas, de atención, de prestaciones, la instalación de nuevas especialidades. Yo siento que sin duda que eso genera un beneficio para la población. Cuando hablamos de que hace siete años en esta provincia, las personas del cono sur de la provincia principalmente eran trasladadas o derivadas a Concepción para resolver sus problemas. Hoy día vemos que eso ha cambiado. Aunque se ha avanzado, la comunidad insiste que hay que mejorar aspectos como el trato al usuario. Hay mucha molestia de los usuarios que la atención es mala. Y nosotros como Consejo de Desarrollo analizamos y vemos y también supervisamos lo que es tema de nuestros hospitales que están aconteciendo día a día hacia nuestros usuarios. El director del Servicio de Salud Arauco, gestor de la red asistencial, anunció mejoras en la resolutividad. Hemos ido fortaleciendo la red asistencial y resolviendo los problemas. Y uno de los grandes desafíos de este hospital es mejorar la resolutividad. O sea, poner más especialistas para resolver los problemas, no solamente de la cañeta, sino que además de la hidrúa de contorno. La gestión 2014, tal como se establece, fue dada a conocer a los cañetinos y autoridades que acudieron para escuchar detalles del funcionamiento del hospital Calvoyanca.